La clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que espera rival cuando se crucen Newells y Aldo Sibi de Mar de Plata. Mientras tanto, lo que le decíamos, atento, los de camiseta bastones son los de Chaco Forever, los de la camiseta azul clarito son los de Talleres, que tuvieron situaciones durante los 90 minutos. Se salvó Talleres gracias a quien Alan Aguirre, ¡qué arquerazo Alan Aguirre, por Dios! Suplente de Guido Herrera, le dieron la posibilidad en este partido de Copa Argentina y fue Alan Aguirre el que tuvo la posibilidad. También tuvo suerte porque, por ejemplo, Neta no pudo hacer mucho y la pelota se fue al costado del palo. Mirá esta, ataja con mano izquierda. Después viene otra más, por encima, de colgadita. Atento, se levanta, salta, contiene la pelota. Bueno, lo cierto es que gracias a Alan Aguirre, fue Talleres, consiguió y se quedó con el cero en los 90 minutos. La teto hubo lo suyo y después fueron a la definición de los 12 pasos. Michael Santos y la convierte. Siete penales cada uno patearon. Bufarini, que había entrado por Girotti, pidió patar el quinto. El técnico le dijo que no, terminó pateando el último. Después Bufarini, que le encanta patear el de la definición, pateó en su historia a 15 penales. 15 penales los convirtió a todos. O sea, Bufarini el mejor pateador de penales que hay en Argentina. No sé si el mejor, Jorge, pero... Y si, no erró ninguno. No, Ortigosa erró penal. Recontra efectivo, no, Ortigosa sí. Ortigosa pateó más penales, pateó más. Sí, sí, sí. Pero erró alguno, un par, creo. El otro día Bufarini decía, yo le pido, yo le pido al técnico patear el último. Le dicen, pero esa pelota es la más pesada. Yo le pido, me siento más tranquilo pateando el último que pateando el primero. Bueno, después viene Enzo Díaz, va el arquero, va Girotti, lo termina atajando el arquero de Chaco Forever, después viene el de Romero, convierte para Forever, Rafa Pérez convierte para Talleres, va Valdez, termina convirtiendo y ahí viene Bufa. Toma, adentro. ¡Ay! ¡Opa! ¡Epa, amigo! Entró con miedo esa. Trabes años y afuera terminó festejando Talleres, recibiendo el cheque y pasando a los octavos de final. Jorge, Jorge, en lo que va del campeonato de primera división, Talleres jugó cuatro partidos hasta ahora, ganó uno, perdió dos y empató uno. ¿Sí? Y desde que está Caixinha, en Talleres, atención con este número, ganó seis, empató tres y perdió ocho. Pero ese ganó seis contempla los penales o contempla el resultado? Es lo que da la estadística en la página del técnico. No, ya sé, pero cuando decís ganó seis, contá lo que ganó a penales. Dirigió 17 partidos y figuran en eso. Me tengo que poner a ver cuáles son cada uno de esos que ganó. Bueno, muy bien, entonces. No, pero escuchá, escuchámoslo. Vamos, Farina, R, claro, la gran figura del partido. No me estaba tocando. La verdad que era difícil para mí. Estaba acostumbrado a jugar, pero bueno, me tocaba competir el puesto con un excelente arquero. Mejor persona todavía. Y bueno, el desafío de esa competencia interna, de querer atajar, de estar siempre predispuesto para el momento que toque. Y creo que Talleres está en uno de los mejores momentos de su historia. Entonces creo que es un grupo que todos tenemos que apoyar por el bien de Talleres. Sí, sí, he sufrido, pero bueno, le pedí al técnico patear quinto, bueno, después tomó otra decisión. En la semana veníamos practicando y bueno, los últimos dos, tres lo había errado. Así que bueno, nada, terminé definiendo más o menos como yo me siento siempre cómodo. No quise cambiar por la duda. Así que bueno, lo importante es que entró. Volví al club después de mucho tiempo. La verdad que muy contento, feliz. Sí, tenía muchas ganas de poder debutar. El partido pasado no me llegó el transfer desde España. Y bueno, ahora está hasta el último momento que sí, que no, que sí, que no. Entonces bueno, al último pudo llegar, pude entrar. Lo que quiero es agarrar ritmo de partido, que es lo que me falta.